El cofre guarda celosamente las nubias flores de todo el amor Reliqui amadas eternamente pero sentidos de mi dolor También mezcladas con altos colores hay cartas dulces que ya más perdió Con el recuerdo de unos amores que en mi alma perizan olvidados Mi coparecita, mi copare amada, fiel compañera en mi serisa y soledad No me recuerdas a la adorada, al ser querido que no la volverá Mi copare amada, mi coparecita, en mis angustias que aparaté de buscar Paré contigo, paré contigo, paré contigo, que en mi vecina no puedo personal Mi dulce copare, tus ojos lo guardas, lo poco vivo que de ella quedó Son unas flores, son unas caretas, es la paragancia de quien me amó Tú solo sabes lo que fue en nada, cuando la parca se la llevó En mi cinco años cuando he llorado, como mi vida se marchó Mi coparecita, mi copare amada, fiel compañera en mi serisa y soledad Tú me recuerdas a la adorada, al ser querido que no la volverá Mi copare amada, mi coparecita, en mis angustias que aparaté de buscar Paré contigo, paré contigo, paré contigo Esta es mi desvilla, no puedo controlar Esta es mi desvilla, no puedo controlar Esta es mi desvilla, no puedo controlar Gracias.